ahí ahorita casi pasamos un susto porque se nos acercó, se nos acercaron unos carajos cuando estábamos grabando la parte de la tapioca, que nervios lo interesante es que te ponen dos ovos, aquí le dicen ovos sean bienvenidos a una aventura más de este canal, en el vídeo de hoy vamos a ver cuánta comida callejera podemos comprar con 50 reales que vendrían siendo como 8 dólares o 8 mil pesos aproximadamente y así aprovechamos de una vez a probar como que un poquito de la comida típica brasileña especialmente del río de janeiro que es así donde uno conoce como que la tradición de cada país en la comida de la calle, es de la orilla de la playa de copacabana yo soy david y hoy estamos de break y eso es toda la orilla de copacabana y ahí es como tienditas o sea son más que todo como bares pero ahorita no estamos buscando eso, lo que queremos es comida callejera comida callejera, venimos al río de janeiro y nos encontramos con los completos chilenos qué cuánto costa? yo tengo 10, 13, 16 y 20 una de 10 10 10 algún complemento? de este, este y este de acá algún de salsa? franguasa, chocolate y franguasa si no 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 bueno el acai es un como un monstruo, es como un dulce típico de acá de Brasil. Primera vez que lo pruebo, la verdad no tengo ni idea qué tal, pero todo el mundo dice que es buenísimo. Es un helado. O sea, que era como una pastra, como un dulce de leche, pero es un helado. Está bueno, me gustó. Oye, bueno, al dulce de azahí o al helado de azahí, yo creo que le doy un 8.5, está muy bueno, me gustó. Tienes que probarlo. Bueno, ahí nos gastamos nuestros primeros 10 reales, nos quedan 40 todavía. Vamos a ver qué más podemos comprar con esto. Bueno, y nos ponemos en un puesto como de hot dogs, le dicen aquí también, y tiene un precio de 15, pero aquí lo bastante interesante es que a ti te dan como que tu pan con la salchicha y tú te lo sirves a tu gusto. Entonces vamos a prepararnos uno y les comento a ver qué tal. Mira, entonces, mira, te entregan el pan así. Y lo interesante es que te ponen dos ovos, aquí le dicen ovos, y aquí tú tienes como que una selección de cosas con las que tú lo puedes preparar a tu ovos. Por lo menos acá tienes como, esto para tener como un pico de gallo, lechuguita, papitajilo, tomate, cebolla, maíz. Esto es como garbanzo, aceitunas, pastas, y más papitajilo. Entonces yo le voy a echar como que maízito, garbanzo, ochito de cebolla, y papitajilo. Y por acá arriba tienen como que una selección de salsas, esta es como castelo, como de maíz. Y bueno, yo lo voy a dejar así por ahora porque vamos a seguir comiendo y vamos a probar a ver qué tal. Un poquito desastroso, sí. ¿Cuánto le damos al perro en Brasil? Ese me gustó, yo creo que un 7, un 7 de 10, estaba bueno. Le hace falta como que, la que pasa es que nosotros estamos acostumbrados como otro tipo de perro, pero estaba bueno. Bueno, el perrito brasileño nos costó 15, o sea que ya van del presupuesto 25 gastados. Nos quedan 25 todavía. Bueno, y teníamos rato buscando tapioca, caminamos casi que todo por acá, acaban buscando y como que no conseguimos en ningún lado y por fin conseguimos un puestito. La tapioca, ya yo la probé, pero quería que ustedes la vieran en este video porque a mí particularmente me encantó. Una. Una, una. A mí particularmente me encantó y esta es hecha como con, es como parecida a la yuca. Bueno, vamos a probarla. Es como una especie de casabe, algo así, pero un poquito más circuloso. Un creps, un creps de yuca. Bueno, y algo bastante típico también de acá es que venden el jojoto, como le decimos nosotros, el maíz, pero lo venden desgranado o completo. Pues en este caso lo piden normalmente desgranado y se le conoce como milo. Entonces lo te dieron desgranado y tú le agregas como salsa y como. Bueno, nosotros lo pedimos con orégano, limón, mantequilla y ya. Pero bueno, vamos a ver qué tal, o sea, como que no tiene mayor ciencia porque es hojoto pues de granado, maíz de granado. Bueno, para salir del paso estaría bien. Yo creo que le daría un 4 de 10, o sea, porque no tiene mayor ciencia, pero es muy común acá. Es maíz de granado. Esos 13 del milo o del jojoto, como lo conocemos nosotros, llegamos a los 50 reales completico. Este, nos comimos 4 cosas, yo siento que quedamos bien y pues había algo que quería mostrarles adicional, que se le conoce acá como espetíños, que nosotros lo conocemos como brochetas o pinchos. Pero lo particular con esto es que te lo ofrece con la acción de farofa, que es como que algo típico de acá, la farofa, que es como un deshidratado de yuca o algo así, es con lo mismo que hacen la tapioca. Entonces se lo agregan así y tú te la comes con eso. Ya yo la probé, están muy buenas, pero a esta hora como que no consigo al chico a quien le compré la otra vez. Esta otra cosa me parece súper loco acá, son casi que las 10 de la noche aproximadamente y hay muchos lugares de la playa que hay gente haciendo deporte, jugando fútbol, voleibol. Por allá vimos que estaban haciendo como yoga por aquel ladito. Otra cosa que me parece así súper loca es que bueno, en cualquier parte como que la calle te pueden vender caipiriña, pues. O sea que el tema con el permiso de venta de licores es como que X, no importa mucho. Me parece súper loco eso. Miren, este hotel que ven acá es el hotel más caro de Copacabana. Tanto así que tiene una tienda Gucci abajo y una noche acá oscila entre los 700 dólares aproximadamente. Pero está bellísimo. Bueno chicos, y desde la orilla de Copacabana, Río de Janeiro, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que se lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues nada, nos vemos en un próximo break. El chiquillo quedó un hombre y se está preparando una hamburguesa ahí. Y la cosa con la hamburguesa es que igual que el perro, o sea, te lo tienes que preparar tú, pues le agrega todas las cosas. Ellos se integran como la base y tú le agregas todo lo demás, todo lo que quieras. ¿Cuánto costa la tampión? Tampión, no te hizo nada. ¡Ay, no grabé! ¿Pero qué hace? ¿Por qué se mueve? Por eso, porque quiero grabar así moviendo. Quizás a la salchicha le faltaba un poquito más de sabor, pero me gustó. Mira, yo tengo años sin meterme en la playa. Como 10 años aproximadamente. De los guayos para el mundo, mami, no jodas. ¡Gracias!